Un fallo que frustra las aspiraciones de Evo Morales de volver a la Casa Grande del Pueblo. La Corte Constitucional de Bolivia tumbó la reelección indefinida. De paso descalificó al exmandatario para postularse a las elecciones de 2025. El fin del constituyente es evitar de cualquier modo la permanencia de un mandatario por más de 10 años, porque esto equivaldría a que se apodere del aparato estatal de manera exclusiva, acudiendo a una serie de artilugios, generándose así dictadura de un solo partido político en el poder durante años. En su nueva sentencia, el alto tribunal aclara que el periodo presidencial de cinco años puede repetirse una sola vez, de manera continua o discontinua, y revoca un fallo previo que definía la reelección como un derecho humano y que le dio vía libre a Evo Morales para buscar su cuarto periodo en 2019. Tras ganar esa votación, el dirigente se vio obligado a dimitir y huir del país en medio de protestas por un presunto fraude electoral. Ahora culpa a sus detractores de conspirar en su contra. El plan no solamente a quitarnos el MAS y PSP, sino es proscrebir y eliminar a Evo como candidato. Pero nunca quieren que la gente pobre, la gente humilde, haga política. Nunca. No aceptan. Solo los ricos pueden hacer política. En Bolivia, llamado derecha, en el mundo llamado imperialismo o capitalismo. Yanine Áñez, quien reemplazó a Evo Morales en su momento y ahora enfrenta un juicio por un supuesto golpe de Estado, dijo en su cuenta de X que el tribunal acabó con el delirio de Morales de ser reelegido para siempre, haciendo alusión a que esta sentencia no es apelable. Un saludo.